se llama el llamado y la vocación cristiana, eso lo va a encontrar en la lección 16 la semana pasada si usted recuerda Dios nos hablaba sobre la importancia de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas que cuidemos, intercedamos, alentemos a alguien más y también con la palabra de Dios corrijamos también nuestras vidas y también la de alguien más que lo necesita. Pues esta semana pues nos toca, voy a poner un poquito abajo esta semana nos habla el Señor sobre nuestro llamado, la semana pasada también tocamos el tema sobre de eso si se acuerda usted sobre los dones, sobre el llamado, que la vocación, la vocación es un llamado que Dios nos dio individualmente a nosotros como iglesia, para que, para que nos ayudáramos unos a los otros y que eso nos iba a ayudar a crecer y que un llamado o una vocación no es más que otra todos son iguales de importantes y también nos hablaba el Señor de que si el cuerpo de Dios una parte de nuestro cuerpo está dolida también además, el cuerpo también le va a doler ¿verdad? si una persona está como flojeando, no sé cómo se dice, menguando un poquito en su llamado pues la demás iglesia pues lo va a resentir, entonces nos tenemos que animar los unos a los otros la palabra de ahora mi hermano está anclada en el versículo de primera de Timoteo 4.14 y nos dice el Señor en el nombre de Cristo Jesús, no descuides, nos habla nuestro Padre a nosotros que no descuidemos el don que hay en ti, nos está diciendo a todos mi hermano a todos nos está diciendo el Señor, que no descuidemos la vocación, el llamado que individualmente tenemos como iglesia que te fue dado, o sea aquí hablando en palabras de Pablo hacia Timoteo ¿verdad? le dice no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio si ustedes recuerdan también la semana pasada hablamos también respecto a eso de que el Pablo, vamos a ponerlo así a Pablo como ejemplo Pablo tenía que tener también la confirmación de Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra que es la profecía ¿verdad? por su palabra tenía que haber una conexión podemos llamarlo así para que fuera la confirmación completa de que Dios estaba llamando a Pablo para el ministerio entonces por eso Pablo le decía a Timoteo que se acordaran y que habían puesto mano sobre de él y que también se le había dado una palabra profética de lo que iba a hacer de su vida, o sea de lo que él iba a hacer el trabajo que Timoteo iba a hacer en el reino de Dios o sea de su llamado entonces Pablo lo animaba y le decía no descuides, o sea cuídate, no descuidemos el don o el llamado ¿verdad? la vocación que Dios puso en nosotros mediante la imposición de manos y también confirmada con su palabra o sea no nada más nadie puede nomás venir a ponerte y decir tus manos por eso la semana pasada también hablábamos de que nuestro pastor que es el que está a cargo de la congregación tiene que tener mucho cuidado en el no poner manos a la ligereza sobre un siervo de Dios y decirle pues sabes que, pues siento que tú tienes el llamado este no, no puede poner las manos nomás con ligereza Dios le tiene que dar confirmación de que verdaderamente es Dios el que lo está llamando no es nomás un sentir que el pastor tiene, sino tiene que haber confirmación por eso Pablo le decía a Timoteo que habían puesto mano sobre de él y que también le habían dado una palabra profética de su llamado y le decía no descuides el don que hay en ti ese es el versículo en que lo vamos a anclar en esta tarde la verdad central dice que los líderes cristianos o sea todos nosotros necesitan una oración continua ¿qué es una oración mi hermano? una oración es hablar con nuestro Padre esa conexión con el Padre ¿verdad? por medio de Cristo Jesús necesitamos una oración continua ¿a qué significa? que en todo momento debemos de tener esa relación estrecha con el Padre ¿para qué? para permanecer nosotros fieles a Él al llamado que nos tiene si usted recuerda ese ejemplo nos lo puso nuestro Señor Jesucristo en las partes que nosotros podemos ver en los en los en los primeros cuatro libros que es Mateo Evangelios ¿verdad? Evangelios de Mateo de San Juan de San Marcos de San Lucas este Dios nos mostró su vida y en esos en ese este libro nos enseña que nuestro Señor Jesucristo siendo Hijo de Dios nos mostró que tan importante es tener esa estrecha relación con Él y en cada parte que Él tenía oportunidad nos decía que Él pasaba tiempo en oración con el Padre o sea hacía el trabajo pero luego también tenía que ir con el Padre para hablar respecto a lo que había pasado o también pedía al Padre que pues que le dieran las fuerzas para seguir adelante o sea nos dio el ejemplo de esa conexión que tan importante es que nosotros como líderes de cristianos tengamos esa estrecha bien estrecha relación con el Padre ¿para qué? para que nosotros nos mantengamos fieles al llamado que Él tiene para nosotros o sea para serles fieles al trabajo cada uno tiene un trabajo específico para que en conjunto la obra de Dios continúe y el pueblo de Dios crezca por eso decía nuestro pastor que tan importantes son los estudios de los miércoles ¿verdad? la palabra vocación se refiere a la profesión un oficio de una persona y proviene de la palabra latina llamada llamamiento ¿ve? es una ocupación a la que alguien se siente atraído y para la que está calificado o sea Dios conoce tus cualidades que Dios dice esto es para ti porque Dios nadie más nos puede conocer mejor que Dios mismo porque Él nos creó desde el vientre de nuestra madre ¿se acuerdan con el versículo en el libro del Salmos cuando dice desde el vientre aún desde el vientre de tu madre yo ya sabía lo que iba a ser esto y eso es con todos mi hermano con todos la comprensión cristiana la vocación se relaciona con la raíz latina de la palabra una vocación es un llamado por lo que estamos hablando ahorita y el que hace el llamado ¿quién es? es Dios a esto también tenemos que recalcarlo que lo que nos ha sido dado es ha sido dado por Dios vamos a entrar a la lección primera de Timoteo 2 1 de 3 al 7 primera de Timoteo 2 sea cual sea nuestra vocación estamos llamados a cumplir nuestro papel en el servicio fiel a Dios así como Dios es fiel con nosotros como ahorita lo hablábamos en el Salmo 121 que cuando viene nuestra angustia alzamos nuestras manos y decimos que nuestra ayuda viene de Dios ¿verdad? entonces Él siempre está dispuesto a ayudarnos y entonces quiere decir que Él es fiel también nosotros tenemos que mantenernos fieles los creyentes debemos apoyarnos los unos a los otros en nuestros diversos llamados ¿qué nos está diciendo? que cada uno tiene diferentes llamados pero en conjunto nos ayudamos unos a otros 1 Timoteo 2 1 en el nombre de Cristo Jesús exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones y acciones de gracias por todos los hombres si usted se acordó otra confirmación que Dios nos dio ahorita que nuestro pastor nos dijo no se les olvide estar orando por los hermanos que no han podido venir ¿verdad? y Pablo nos lo está confirmando con su palabra que no dejemos o sea que siempre nos exhorta o sea nos anima a que hagamos siempre rogativas oraciones pidiendo por los demás oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres antes de que lo hagamos por nosotros mismos ¿si me voy explicando? ¿qué es rogativas? rogativas mi hermana va más allá de una petición hay oraciones y vamos a explicarlo como nos lo da el libro pero ahorita también lo vamos a explicar ya en palabras como terrenales vamos a llamarlo así rogativas son súplicas o peticiones urgentes para satisfacer una necesidad una rogativa es como cuando nosotros con nuestros padres íbamos y le teníamos un asunto que ir por ejemplo a un cumpleaños de una vida usted iba con su papá y le decía ándale mamá pues con su papá con su mamá ¿verdad? déjame ir necesito ir porque quiero ir eso ya es porque quiero ir pero ya en lo espiritual mi hermano es algo que usted necesita o usted está mirando que alguien de su congregación necesita entonces como hermanos como familia de Cristo usted por el amor de Dios va a sentir el dolor de aquella persona entonces usted va a acercarse al padre y usted va a sentir la necesidad de su hermana o de su hermano como propia con ese sentir que da el Espíritu Santo con ese arrobativo usted va a acercarse al padre y le va a decir Señor mi hermana está pasando por esta dificultad entonces usted va a dar amar con llanto ¿verdad? porque verdaderamente así es cuando tú sientes una necesidad urgente usted va a llorar y usted le va a aclamar al Señor como propio y me da Dios el sentir hace semanas atrás tuvimos nosotros conocimos una familia desde muy pequeños en Montefiño y nos conocimos este joven porque ya es Señor con familia este chiquito corría por siempre andaban ahí descansos y su mamá lo hacía menos porque decía que estaba muy feo el niño y siempre lo corría y le decía métete nunca lo dejaban salir y te vienen esos recuerdos cuando supimos que este joven había pasado por un accidente y sientes gloria a Dios porque Dios te hace sentir y te acuerdas de tu pasado y recuerdas que tú mirabas a ese niño correr por tu casa no por tu casa sino por tu área ¿verdad? donde tú vivías vivían a dos enfrente a un ladito entonces puedes sentir el dolor como madre porque Dios nos hace el privilegio de tener hijos pero también como como esposa porque también este joven tiene esposa y tiene un bebito entonces a este joven le amputaron su pierna y estaba en cuidados intensivos porque también tuvo muchos golpes en su cabeza están en proceso de su mano ellos son las personas humildes que es muy cara el hospital en México igual que aquí pero aquí tienen la facilidad de pagar en México no si no pagan no hay un proceso más adelante se quedan en stand by como decimos aquí y te duele entonces Dios te da el sentir Dios te da el sentir de interceder por esas personas y si está en tus manos ayudar económicamente pues gloria a Dios porque dice Señor que mayor es dar que recibir entonces eso se refiere mi hermana cuando Dios nos dice que oremos los unos por los otros oramos pero también Dios nos enseña en esta lectura que no solamente oremos por las personas por sanidad sino también por su salvación porque mayor es la salvación yo así lo miro verdad Dios me lo ha mostrado así que mayor peso tiene nuestra alma porque es el que va a tener un fin en esta vida verdad podemos llamarlo en la vida porque ya el alma pues tiene continúa después de la muerte de este cuerpo pues continúa el alma también tenemos que tener esa importancia en nuestra cabeza de decirlo verdad entonces dice que oraciones puede referirse a cualquier petición dirigida a Dios peticiones es un término relacionado con una solicitud hecha a un alto funcionario como un rey en el contexto de la oración se relaciona principalmente con las peticiones hechas en favor de los demás acciones de gracias es una expresión de gratitud hacia Dios por eso Dios Pablo le decía que diciéramos que nos animaba a orar de esta manera a veces no sabemos cómo dirigir nuestras oraciones entonces Pablo en esta lección nos está dirigiendo cómo presentarnos delante de Dios cómo diferenciar una oración a una rogativa a una petición y luego cerrar con una acción de gracias confiando de que Dios lo hará primera de Timoteo 3.7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo que tan importante es nuestro testimonio mi hermano sobre todo a los que estamos allá afuera o sea cuando continúa tu vida saliendo de aquí que tengamos un buen testimonio para los que están afuera para los que no han conocido a Dios o los que se han alejado de Dios para que para que no caigamos en descrédito y en lazo del diablo que significa que cuando nosotros caemos en desobediencia mi hermano es más fácil que el enemigo pueda venir y va a hacer algo en tu vida si me explico porque aquí no lo está diciendo no lo estoy diciendo yo aquí no caigamos en descrédito y en lazo del diablo que tan importante es la obediencia también primera de Timoteo 2.2 Dios nos enseña en el uno que debemos de orar por todos los hombres ahora que tan importancia mi hermano también aquí nos enseña a orar por los líderes esa también no solamente nos está diciendo por todos los hombres sino también la importancia de orar por los líderes Dios nos dice en Colosenses 3.23 bueno Dios nos dice que todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís ¿verdad? en Mateo 9.37 al 38 no lo busque nomás escuche lo dice que entonces dijo a sus discípulos a la verdad la miez es mucha ¿qué nos dice el Señor? que en el trabajo de Dios hay mucho hay muchos lugares hay muchas ocupaciones que necesita el Señor que trabajemos pero Dios nos dice mal los obreros pocos ¿qué significa? que así como hay puede haber una iglesia multitud no todos están dispuestos a dar su vida por el servicio de Dios no todos están dispuestos a entregarse completamente al servicio de Dios entonces Dios nos dice rogar pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez o sea hombres que estén dispuestos mi hermano a dar su vida por Cristo a dar su vida no lo estamos hablando en voy a dar mi vida como Cristo lo hizo físicamente porque Dios entregó todo ¿verdad? hasta su última bota él la derramó porque fue un sacrificio que le iba a hacer bueno nuestras vidas estamos hablando de nuestras ocupaciones a veces dejamos a un lado el trabajo de Dios porque tenemos cosas que hacer personales Dios nos da tiempo para hacer todo pero primeramente pongamos el reino de Dios en nuestras vidas ¿qué tengo que hacer en este día? entonces ya continúo con lo que tengo que hacer ¿si me explico? estar siempre dispuestos a hacer la obra de Dios dice el 2 hay otra rogativa mi hermano que Dios nos pide que hagamos que oremos nos piden el número 2-2 por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad ¿qué nos está enseñando? que oremos mi hermano que nuestra oración vaya más allá de los límites puedo decir límites porque abarca tu familia tus vecinos la congregación los líderes tus vecinos ya lo dije bueno quiere Dios que vaya usted que crea primeramente con la fe en Dios que él hará que vaya su oración su rogativa más allá podemos llamarlo como el presidente como el gobernador como el alcalde como el sheriff ya hablando lo más local aquí en Cotula o en Pizzo donde yo y mi hermana y si lo habla más allá mi hermano vamos a hablar de los líderes en todo el mundo ¿por qué nos pide Dios que hagamos esto? porque Dios nos dice que la salvación se extienda se extienda a todo el mundo no se quede nomás como como que usted crea que el poder de Dios va más allá de lo que usted puede alcanzar a mirar por eso estamos llamándolo localmente o sea nuestros vecinos nuestros hijos nuestras familias nuestro patrón de trabajo nuestro compañero de trabajo para que Dios nos pide esto mi hermano para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad ¿por qué? porque puede que el gobernador o el presidente tenga esa iniciativa o ese corazón de decir oye yo estoy mirando esa necesidad en mi país o en mi ciudad o en mi estado y él puede llegar a tener esa iniciativa con su amor propio ¿verdad? como el amor de hombre y decir quiero hacer esto pero cuando muchas veces se ha visto que cuando se adentra en la política su corazón se ve se hace se ve corrompido por lo que se practica en esa área o muchas veces esa persona se ve ilimitada porque no puede ser más allá de lo que más arriba le están diciendo que puede hacer entonces para que pueda esa persona gobernar con piedad y con honestidad no hay otro que tenga el amor de Dios en su vida no hay otro no le podemos ver otro camino para que un hombre pueda vivir y pueda gobernar con sabiduría tiene que tener a Dios en su vida a Dios en su corazón entonces por eso quiere Dios que no solamente haga más esas rogativas por los que conocemos sino aún más allá llevemos nuestra fe aún más allá que Dios lo va a alcanzar y no cansarnos de hacerlo eso es lo que nos está este invitando que hagamos que empecemos a hacerlo en práctica tenemos trabajo por eso decía que la mesa es mucha hay muchas áreas si usted se pone a meditar hay mucho trabajo que hacer y Dios nos dice para que para que nuestra vida esté tranquila porque si nuestro presidente gobierna bien pues entonces vamos a confiar en Dios que está dirigiendo su corazón y que esta persona que tiene poder aquí en la tierra va a tener un buen gobierno mientras que estemos aquí porque también hermano porque si ustedes no ocupamos esa área tan importante también la vida cristiana se puede haber afectado porque el enemigo puede también venir a traer aprovechando el poder que esta persona tiene puede también venir a gobernar en su vida y empezar a decir por ejemplo este vamos a cerrar las iglesias o que ya no como vamos a poner el ejemplo años pasados nosotros supimos que las iglesias podían orar y estaba permitida la oración que pasó con el tiempo la oración se quitó nos tienen prohibido no poner escrituras por ejemplo en nuestra escuela o si es individual pues tú lo puedes hacer porque estamos libres de expresión pero ya por ejemplo hacer una oración al iniciar el día en la escuela como antes se hacía verdad mi hermana ya no lo podemos hacer si nosotros descuidamos esa área que nos puede esperar el día de mañana ve entonces no no descuidemos esa área para que nos veamos también afectados nosotros y nuestra descendencia porque todo va adelante el tiempo va caminando entonces también cuidemos esto cuidar su llamado y vocación segunda de Timoteo una cinco vamos adelante a segunda de Timoteo uno cinco Timoteo era un cristiano de tercera generación que significaba mi hermano que su abuela ya había sido creído en el Señor Jesucristo y ahí siguió su mamá y de ahí fue una herencia que se le pasó a Timoteo y seguía los pasos de su madre de su abuela antes que él por eso se le llamaba que Timoteo era un cristiano de tercera generación algunos de nosotros podemos tener una herencia similar mientras que otros son los primeros en su familia en seguir a Jesús pero todos somos adoptados en la familia de Dios y compartimos una poderosa herencia espiritual podemos contribuir a la herencia de las generaciones venideras por eso Dios nos dice que cuidemos nuestro llamado y nuestra vocación para que la herencia que nos ha sido dada a nosotros nosotros la pasemos a nuestros hijos y nuestros hijos la pasen a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así se vaya mi hermano para que se vaya extendiendo la fe en Cristo Jesús voy a poner mi ejemplo en nuestra familia la hermana de mi papá llegó el evangelio a su vida y yo creo por las frutos que mi tía oraba también por su familia y gloria a Dios porque no nada más nosotros en la casa somos cristianos también otros hijos hermanos de ella sirven a Dios entonces nosotros podemos decir que somos de segunda generación tal vez usted puede ser de primera generación pero Dios nos dice todos somos adoptados por haber creído en Cristo Jesús según el Timoteo 1 a 5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Lodia y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también segunda de Timoteo 3 14 aquí Pablo le decía a Timoteo pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús amén Pablo le dijo a Timoteo que atesorara esa herencia persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido también debería ser el mismo tipo de maestro para los demás transfiriendo la herencia de fidelidad y verdad en las generaciones venideras nos invita también a nosotros que así como Timoteo tuvo sus generaciones anteriores y él se permanece fiel que también nosotros nos permanezcamos fieles mi hermano en la fe en Cristo Jesús y poniendo en práctica lo que hemos estado aprendiendo por las sagradas escrituras vamos a seguir adelante dice ejerza sus dones espirituales primera de Timoteo 4 12 vamos a ir para atrás primera de Timoteo 4 12 ocúpate de tu ministerio ninguno tenga en poco tu juventud sino ser ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza que nos está diciendo tenemos trabajo que hacer que nos ocupemos en seguir estudiando las escrituras en exhortación que significa que nos animemos con la palabra de Dios unos a otros para seguir adelante y en la enseñanza como lo estamos haciendo ahora no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio o sea de los líderes ocúpate en estas cosas permanecer en ellas o sea tenemos trabajo que hacer tenemos que ocuparnos en lo que nos ha dado el Señor en el llamado que tiene cada uno de nosotros ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos o sea cuando tú te ocupas de lo que Dios te ha dado de tu llamado se va a verar mi hermano se va a ser notorio de tu disponibilidad y del trabajo que Dios está haciendo en ti se va a ver dice Dios para tu aprovechamiento y sea manifiesto a todos ¿verdad? y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ellos o sea que te mantengas en esto en esta doctrina pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren en primera de Corintios 12 mi hermano cuando usted tenga oportunidad en su casa apúntelo primera de Corintios 12 estúdielo ahí Dios nos enseña los diferentes llamamientos que Dios ha dado a su pueblo pero todo es con un conjunto para que crezcamos en conocimiento crezcamos en amor crezcamos en sabiduría y crezcamos también en el poder del Espíritu Santo en conjunto mi hermano no uno más que otro en conjunto para que no haya desigualdad para que todos vayamos iguales agarrados de la mano y vayamos creciendo en el camino del Señor primera de Timoteo 6 12 al 16 primera de Timoteo 6 12 al 16 pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna o sea trabaja ¿verdad? echa mano trabaja a la cual así mismo fuiste llamado no dudes del llamado que Dios hizo habiendo hecho buena la buena habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula o sea que guardes el mandamiento que Dios te dio sin mancha ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo ¿qué significa sin mácula mi hermano? significa que debemos esforzarnos para evitar actividades que nos manchen con pecado con la desobediencia por lo que continuamente nos lavamos con la palabra de Dios la palabra de Dios nos sirve para nosotros para santificarnos entonces si estamos estudiando la palabra de Dios también no busquemos hacer malas acciones ¿verdad? por eso Dios nos dice que guardes el mandamiento sin mancha guarda el llamamiento que Dios te dio tu vocación tienes una vocación que Dios poderoso te dio a ti exclusivamente aquí entonces guárdala sin mancha eres responsable de lo que Dios te dio hasta la aparición ¿qué dice? guárdala hasta que venga el Señor Jesucristo 15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén el gobierno el reinado que tiene un inicio pero no tiene un final ¿qué nos está alentando? hay un galardón mi hermano que te está esperando pero Dios nos dice guarda echa mano al trabajo que Dios te hizo tienes una responsabilidad cada uno de nosotros en la casa de Dios tienes un llamado guárdalo pero no lo atresores como el don como aquel que lo cuidó y no le dio producción porque Dios nos dice que lo que aún lo que se fue dado no lo va a quitar y al que le dio y lo multiplicó se le va a dar cada uno se nos ha sido dado conforme a la medida de fe entonces pongamos a trabajar lo que Dios nos ha dado ponlo a trabajar si Dios te dio el sentir de orar ponlo a trabajar si Dios te dio el don de compartir comparte no cierres tu mano compártelo porque mayor es dar que recibir si Dios te dio el de enseñar pues ponlo más en práctica pero siempre nunca descuidando el don que Dios te ha dado pero nunca descuides que por medio de su Espíritu Santo es que todo podemos llegar a hacer no lo hagas con tus propias fuerzas porque te vas a cansar y vas a dejarlo de hacer porque han pasado me han pasado ponemos una petición delante de Dios y nos ponemos a interceder por otra persona pero dos, tres días lo estamos haciendo con mucho ánimo ¿verdad? porque Dios te da el sentir pero si tú te descuidas tantito y lo quieres hacer con tus fuerzas pues vas a decir híjole ya me cansé o hoy no lo hago déjame lo hago acostada y si me explico entonces pongámoslo a trabajar con esa este fidelidad con lo que Dios lo hace ¿verdad? luchar mediante el poder del Espíritu Santo ahí va lo que estamos hablando ahorita no descuidando quien nos empuja y quien nos da el poder y la autoridad para hacer las cosas segunda de Timoteo 1.13 segunda de Timoteo 1.13 reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros ¿qué nos está diciendo Pablo? guarda el buen depósito o sea guarda el poder por el Espíritu Santo que mora en nosotros los mandatos de Pablo dejan en claro que todo creyente tiene la responsabilidad de participar en la buena batalla debemos hacer todo lo posible por vivir una vida fiel y piadosa aún sabiendo que no podemos tener éxito por éxito por nuestro propio poder plenamente conscientes de nuestra propia debilidad y falibilidad invocamos al Señor y dependemos de su fuerza para seguir luchando ahorita nos dijo nuestro pastor otra palabra importante tenemos un enemigo que nunca duerme entonces así también debemos nosotros de estar velando mi hermano en todo tiempo primeramente que no caigamos nosotros porque nosotros también somos testimonio para alguien más y estar conscientes de que nosotros no vamos a poder hacer nada contra ese enemigo nosotros pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vencer las artimañas del enemigo y para eso también Dios nos dejó la armadura Dios nos dijo que tenemos la armadura que la usemos pero también no olvidemos la fe en Dios pero también el poder no lo dejemos a un lado tenemos que estar buscando diariamente el llenamiento del Espíritu Santo Señor lléname hoy con tu poder porque dice tu palabra que usted no nos ha dado un espíritu de cobardía nos has dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio para poder hacer tu trabajo el trabajo que se me ha sido encomendado a mí con esta oración mi hermano inicie su día Señor en tu nombre nos encomendamos Señor y hágase tu voluntad y no la mía pero necesito tu poder Señor necesito tu presencia que vaya conmigo si usted se acuerda Moisés decía a donde tú me mandes yo voy pero necesito que tu presencia vaya conmigo si tu presencia no va yo no voy porque conocía el poder de Dios bueno Dios quiere que nosotros y se me pone la fechirita conforme usted camina en el camino de Dios mi hermano Dios quiere que usted lo conozca plenamente para que pueda estar seguro quien está con usted Cristo Jesús conoce a su padre y por medio de su fe en él podía hacer las manifestaciones del Espíritu Santo a través de su vida así quiere Dios que las manifestaciones de él estén vivas vivas mi hermano ha encendido el fuego Dios nos dice también que enciéndamos el fuego del Espíritu Santo le comendaba Pablo a Timoteo enciende el fuego enciéndelo ponlo a trabajar Dios te ha dado un llamamiento ponlo a trabajar pero no te olvides que el poder del Espíritu Santo está en ti y es el que hace la obra para que para que nosotros seamos testigos en Samaria en Judea en todo el mundo como Dios nos dijo que hacíamos pero no lo dejemos a un lado Dios nos dice que orar cuidar luchar los tres verbos en los títulos de las secciones de esta lección ilustran la realidad de que hay una batalla importante en marcha tenemos una batalla mi hermano todos los días de nuestra vida es una batalla tenemos algo que proteger y no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas esta no es una guerra individual en la que tú solito estás o tú sola estás estamos en conjunto como iglesia Dios nos ha unido para este propósito y nuestra variedad de dones y vocaciones se unen con el fin de edificar de fortalecer el cuerpo para llevar a cabo su misión hay una misión salvar almas mi hermano esa es nuestra misión robarle el alma aquel que está atribulado que está encarcelado que está encadenado como estábamos usted y yo ese es nuestro trabajo comprometamos a aprovechar todos los recursos que Dios nos ofrece orando unos por otros y procurando siempre que la presencia de Dios esté en nosotros con su poder sea manifestada las obras del Espíritu Santo Dios me lo bendiga con esto te le damos Amén gracias 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 gracias